1, 2, 3... Las otras pasas en mis ganas como mí Los ojos que besan son de ti corazón La círcula es sorprendente Me doy a lo que pasa Un beso de tu boca me alcanza No piensas de nuevo no me pides más Lo que sucede es malar Lo debo convertir en estatua del sal Cierro los ojos, qué sensación Parece que me pierdo Pero sé dónde estoy Y de consejos deseo No piensas de nuevo en mi suelo 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 Y en nuestro fuego se rincón A ver no se ha perdido el zipmetro Si voces su cuerpo se rincón Ya me vientes como un SUEL No piensas de nuevo en mi suelo Y de conseguir deseo, no puedo evitar, me encanta ser en el suelo. Me entiendo, me entiendo, suspiro y te muero, que te hagan volar, que te hagan volar, que te hagan volar. Tú, no quieres ser en el suelo, tú, no quieres ser en el suelo, tú, no quieres ser en el suelo. Gracias.